Tras muchos años de trabajo, Alfredo Sanzol está recogiendo sus frutos. En 2016 recibió el Premio de Teatro de la Comunidad de Madrid. En 2017 fue distinguido con el Premio Nacional de Literatura Dramática por su obra La Respiración. En 2018 ganó el Premio Vallinclan de Teatro por la Ternura. Y en 2019 resultó elegido mediante concurso y entre 22 candidatos, director del Centro Dramático Nacional. El 1 de enero de 2020 tomó posesión de su cargo. Realmente yo el teatro lo descubrí en el instituto con 17 años, en el taller de Ignacio Aranguren. Lo que sí que es verdad es que antes siempre me había llamado la atención, mi madre es muy aficionada y nos llevaba a ver teatro. Y a mí en casa siempre me gustaba hacer con los primos, jugar, hacer funciones que hacíamos para los mayores, que nos las trabajábamos mucho. Y esas primeras funciones es lo primero que escribí cuando era muy pequeño. Y que guardo el recuerdo, las sensaciones muy parecidas a cuando trabajo. Que eso es algo que nunca pierdo de vista. Arranca una nueva etapa llena de compromisos y de responsabilidades. Algunos de sus objetivos serán potenciar las giras y la escritura de nuevos textos. Un trabajo que él mismo realiza, porque el teatro tiene muchas etapas. Mi día a día cambia mucho dependiendo del punto en el que se encuentre una producción. Si estoy en la fase de estar escribiendo, paso mucho tiempo solo en mi mesa, camino mucho. Hay una parte también de documentación. Luego, claro, si ya estamos ensayando, pues venir a ensayar a esta sala, por ejemplo, o a otra. Y bueno, dedicar muchas horas de ensayo y luego de trabajo a la producción, de reuniones con el equipo artístico y con producción. Y luego hay otras partes del año en las que se supone que no estoy haciendo nada, pero que no paro de hacer cosas, que no sabes lo que estás haciendo. Pero siempre tienes que estar hablando con gente para mantener la producción que esté en ese momento de gira o haciéndose mantenerla bien y escribiendo muchos mails y leyendo mucho. Claro, luego también dedico mucha parte del tiempo a leer, además de escribir. Ha sido Premio Max en tres ocasiones y quiere devolver con este cargo el apoyo que él ha tenido con sus obras. A mí siempre me ha gustado mucho la comedia, ¿no? Pero empiezo a escribir de una manera muy intuitiva, intentando conectarme mucho con el momento personal en el que me encuentre o con sensaciones que quiero poner en imágenes o con personajes que yo tengo la necesidad de darles forma. Hay algo siempre en el primer impulso de escribir, algo desconocido que produce mucho vértigo e intento dejarme llevar por esas sensaciones. Me influye mucho lo que está pasando y también la memoria, claro, esos dos, el presente, el pasado, y luego cómo eso se combina para crear dentro de la imaginación una posibilidad. Y esa posibilidad creo que tiene que ver mucho con la ficción, ¿no? La ficción es una buena herramienta para crear posibilidades de la realidad. Creo que es muy útil para eso. A veces tenemos, con la realidad a veces tenemos la sensación de que tiene unos límites muy duros y la ficción lo que nos permite es saltar esos límites y crear las posibilidades de otras realidades. Actualmente está escribiendo una nueva obra y acude a los locales de ensayo para preparar las sustituciones de sus obras La valentía y La ternura. Entre ensayos, folios en blanco y reuniones, se presenta este 2020 para este navarro que representa al teatro en nuestro país. Se basa por ella y entonces la agarra. Y tranquilo, ¿eh? Porque ya vas, ¿cómo es? Por eso os digo, y sobre todo a ti, Trino, te digo. Y te lo digo sobre todo.